No más, es la presencia del sonido Olimpia. Hoy por primera ocasión, el impactante de los sonidos en México. Damas y caballeros, muy buenas noches. La presencia del sonido Charly, sonido Astro, la presencia del sonido Chanquito, y por supuesto la presencia del impactante de los sonidos en México. La empresa de los hermanos González, hoy en exclusiva. Así es que damas y caballeros, estamos iniciando labores, pero toda la gente que nos acompaña, bienvenidos, hoy con la gente bonita, de Santiago Magistá. Así es que damas y caballeros, vamos a iniciar labores, hoy con toda la gente que nos acompaña, bienvenidos, y que todo el mundo se divierta.